Tienes con una nueva criatura, un nuevo disco, un nuevo hijo, ahí te lo dejo, escúchalo, disfrútalo y critícalo. No, no voy a explicar, al revés, estoy encantado con este disco que además sé que una de las canciones tiene su video grabado aquí en el Perú. Claro, grabamos en enero en Paracas, un video bien bonito, te vamos a traer, claro, siempre, siempre. Sí, de verdad que si vienes bastante, la gente te quiere, tienes muchos contratos acá, ¿no? Claro, y nada, te vamos a traer visuales también del video para que lo tengas aquí y se los presente a toda tu gente aquí. Muy bien, la gente, entonces ya debes saber que Handi tiene muchos éxitos, canciones muy lindas e entrañables, pero sigue trabajando, sigue haciendo cosas nuevas. Y aquí puede haber una, por qué no, una canción más de esas que tú amas y que quieres de Handi. Una canción más que incorporarás a esas favoritas que ya tienes, el gran Handi feliz, que ahora nos interpreta que nos canta, por favor, Handi. Bueno, cantamos PESA ahora de nuevo el evento. Vamos con PESA, Handi, para todo el Perú. PESA, 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 si tú la ves a PESA, 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 PESA. PESA, 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 P Besa, dale un besito por allá, besa, que ella se pone muy feliz, besa, y tú la besas, y tú la besas. Hay bonitos en la vida que tú no sientas, y celebras perdida todo que atraviesa. Si tú quieres que perdida, no te pesas, ponlo por tu tía todo que remedia. Ya no te pongas a subir, ya no te pongas a llorar, besa, que ella se pone muy feliz, besa, y tú la besas. Dale un besito por aquí, besa, dale un besito por allá, besa, que ella se pone muy feliz, besa, y tú la besas. Una cosa negativa, sé que vaya tu naturaleza, besa, si la pesa no se sale como tú quieras. Si tú quieres que perdida, no te pesas, besa, y tú la besas. Dale un besito por aquí, besa, y tú la besas. Si tú la besas. Si tú la besas. Si tú la besas. Una cosa negativa, sé que vaya tu naturaleza. Si tú la besas, si la cosa no se sale como tú quieras. Si tú quieres empezar a caminar y a la niña se besa. Si tú la besas. Si tú la besas. Dale un besito por aquí, besa, dale un besito por allá, besa, que ella se pone muy feliz, besa, y tú la besas. Si tú la besas. Y tú la besas. Y tú la besas.